La tierra va a temblar, no yo pueda, el baile va a ir a cagar, pero con su buena, aquí se Yo vi a través de mis ojos maldad, lujuria, adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, y me entró como un miedo, un pánico a mí mismo. Desde muy pequeño, Reinaldo Santiago de Puerto Rico soñaba en convertirse en un afamado jugador de béisbol. Desde los 11 en adelante yo estaba en todas las selecciones, y en ese momento en que pude ir allá a las mundiales, me ofrecieron una beca. Cuando llegó todos estos papeles en casa de mi mamá, mi mamá no me dejó ir. Y el momento en que mi mamá no me deja, fue bien fuerte para mí. Él no lograba comprender por qué su propia madre le negaba la oportunidad de lograr su sueño anhelado, y en medio de su frustración, haría una promesa. Yo dentro de mí dije, nadie más va a tomar decisiones por mí. Al no poder jugar béisbol profesionalmente, Reinaldo volcó su tiempo a otro de sus hobbies, la música. Yo cantaba en la escuela, y la gente me decía, pero mira, canta, ven por un grupo, vamos a cantar. Y le decían, no, es que yo soy pelotero. Pero su talento musical era extraordinario, y esto haría que muchos se interesaran en él. Me llama un muchacho que ya conocía de mis talentos, y me dice, mira, vente para un grupo que están buscando un cantante. Llego al ensayo ese próximo martes, y empezaron los músicos a tocar, y cuando yo empiezo a cantar, ellos pararon en el ensayo, espérate un momentito, este es el hombre, fíjate, este es el que necesitamos aquí. Desde aquel instante, Reinaldo incursionaría profesionalmente en el medio musical. Conocí lo que era la fama a muy temprana edad, lo que era el reconocimiento, el dinero, empezó a llenar mucho dinero también a mis manos. Junto al dinero llegó la fama, y pronto vendrían innumerables ofertas de trabajo. Me llaman de un grupo que estaba formando, el señor Josi Esteban, se va a llamar Zona Roja, y yo no sabía que estaba entrando a un grupo que iba a ser número uno en Puerto Rico y en Latinoamérica. Y dentro de ese medio, conocería el amor. Y cuando yo me enamoré de él, yo me imaginaba un hombre tierno. Para ese entonces, él tenía todas las cualidades, como para yo entonces pensar en él como mi esposo. Norma y Reinaldo decidieron casarse, pero ese matrimonio no sería lo que ambos esperaban. Empezó a tener fama muy rápido en lo que está Zona Roja, y él comienza a faltar a la casa, a deteriorarse poco a poco, el matrimonio. Y yo empecé a creerme todo lo que era la fama, y tú te crees que puedes hacer lo que te da la gana, y como te da la gana, y con quién te da la gana. Empecé a salir como otras mujeres, empecé a no darle el espacio a mi esposa, empecé a perder el control de mi vida. Me volví una persona agresiva, me volví una persona amargada, me dio depresión, todo el tiempo estaba llorando. A pesar de sus problemas matrimoniales, Reinaldo continuaba cosechando más éxitos profesionales. Me llama otro grupo, Elvis Crespo, que ahora es muy conocido en el ambiente, y Elvis ya me había mirado, y dijo, ese hombre yo lo necesito para acá. Luego entro a este grupo, que se llama Grupo Manía, que también ya era bien reconocido en Puerto Rico. Estuve en los Grammys, porque tuvimos la oportunidad de ir a los Grammys. Compartí con Emilio Estefan, Gloria Estefan, con Elton John, con Ricky Martin, con Mercy Gray. Nos ganamos un Grammy en el año 2002. Estuve en el Madison Square Garden varias veces. Y mientras más crecía su fama, más se deterioraba su matrimonio. Ya no podíamos hablar, ya nosotros lo que hacíamos era agredirnos, ya nos estábamos haciendo demasiado daño. No le, como que no le da importancia a eso, y dice, bueno, que pelee, que haga lo que quiera, si no yo me voy, es lo que me da la gana. Yo tengo dinero, yo tengo fama, yo puedo hacer lo que me da la gana, y me puedo buscar la que me dé la gana a mí también. Muchas veces lo busqué íntimamente, y él tendía a decirme, estoy ocupado, déjame, estoy viendo televisión, y mi autoestima empezó a decaer. Por lo menos yo creí que yo era el problema, que no podía satisfacer a mi esposo. A raíz de eso traté de quitarme la vida. Yo quería que él se fuera, ya yo no podía vivir más con esa situación. Me fui con unos amigos para, alquilamos un apartamento, donde ahí hacíamos lo que nos diera la gana. Y invitamos a todas las mujeres a cada rato a tener allí fiestas y parties allá dentro de ese apartamento, y hacer lo que nos diera la gana, que yo necesitaba en un tiempo estar con diferentes mujeres todos los días. La vida de Reinaldo giraba alrededor del sexo, la fama y la fortuna. Sin embargo, nada parecía satisfacerlo, y un gran vacío se apoderó de su corazón. Y yo comienzo a autoanalizarme, a decir, wow, ¿en dónde estoy metido? ¿Qué yo estoy haciendo? Y al verme en el espejo, yo vi a través de mis ojos maldad, lujuria, adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, y me entró como un miedo, un pánico en mí mismo. Y yo, espérate, 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 ¿qué estoy haciendo? Me salí, cogí mis llaves, empecé, comencé a manejar en la calle, desesperado y empecé a llorar. Comencé a dar vueltas en mi automóvil, en mi carro, y no sabía dónde ir. Reinaldo tocaba a fondo. Él sentía que su vida no servía para nada. Pero en medio de tanta confusión, un recuerdo especial llegó a su mente. Y recordé que había una persona que había sido compañero de este grupo Zonas Rojas, que se había convertido a los pies de Cristo. Y en esa desesperación yo le llamé. Dije, Junior, yo me estoy volviendo loco, yo no sé qué me pasa, yo estoy desesperado. Y le dije a él, mira, ¿sabes qué? Yo no siento que tú eres por mí. Y él me oye tan desesperado que me dijo, pues, me dijo, ven. Y desde que yo llego yo comienzo a llorar y le digo, mira, ¿sabes qué, hermano? Yo no sé qué me pasa. Yo estaba haciendo lo que me daba la gana. Yo ahora mismo no tengo ni familia, yo no tengo mis hijos, yo no puedo ir para mi casa, yo necesito algo. Me dijo, Chino, tú necesitas, tú lo que necesitas es a Dios. Y yo, pues, dime, ¿qué tengo que hacer? Pues, levanta las manos al cielo. Me iba a estar diciendo, pero levanta las manos al cielo y repite después de mí. En ese instante, él hizo una sencilla pero eficaz oración. Yo le dije, mira, Señor, yo estoy desesperado, yo necesito de ti. Y yo, yo necesito, Señor, que tú entres en mi vida y me ayudes a trabajar conmigo. Yo he perdido el control de mi vida. Al momento en que hice eso, me he sentido, de la verdad, tan bien, tan feliz, que yo lo cogí, yo lo abracé, comencé a llorar de felicidad. Me siento súper feliz, me siento, este, liviano. Me dice, pues, pero tú necesitas una iglesia que te enseñe. Y Reinaldo aceptó ir a la iglesia sin imaginar que Dios le tendría preparada una sorpresa aún mayor. Nosotros tenemos un amigo que se llama Felo. Entonces me llama y me dice, mira esto, ¿cómo que te dejaste de chino? ¿Cómo que estás separada de él? Y me dice, te voy a invitar a la iglesia. Y yo le digo, no voy para la iglesia. Me dice, te voy a invitar solamente una sola vez a la iglesia. Y yo le dije, ok. Voy entrando a esa iglesia que me invita, abro la puerta, y cuando doy el primer paso, le digo a la persona que me quedó, yo le digo, y le digo, chico, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tú me haces esto, mano? Mira, aquí está ahí adentro, ahí está mi esposa. Y cuando lo vi, me molesté mucho, porque yo dije, ¿qué hace este aquí? Hice como si él no estuviera ahí. Y comienza el servicio del culto, yo empiezo a sentir cosas y yo, wow. Y de momento oigo una voz que me dice, pide perdón. Y yo no pedía perdón, hermano, a nadie. De verdad que tengo que pedir perdón. Y yo me dice, te estoy dando la oportunidad de pedir perdón. Y no me quedó más remedio porque comencé a llorar allí. Y mi esposa nunca me había visto llorar. Se me empiezan a salir las lágrimas. Y yo lo veo llorando y yo por dentro le digo al Señor, gracias, Señor. Y vengo y le digo a mi esposa y le digo, mira, mi amor, tengo que decirte algo. No sé cómo decírtelo, pero yo te quiero pedir perdón. Le falla, te falla a ti con mi esposa o a mis hijos, le he fallado. Yo quiero que tú me perdones. Tú me puedes perdonar. Y esa mujer comienza a llorar, comienza a abrazarme y dice, de verdad, que decía, Dios existe. Ese día que mi esposo me pidió perdón, yo pude sanar muchas cosas que él me había hecho. Desde aquel momento, Reinaldo logró recuperar su matrimonio y dejar atrás todo aquello que le hacía daño. Hoy es un afamado músico cristiano y un esposo y padre ejemplar. El hombre que yo tengo ahora no es nada, nada de lo que yo venía antes. Dios me entregó a un hombre nuevo. Estoy tan agradecido de Dios que yo no cambio nada de lo que alcancé por lo que tengo hoy día. Porque no solamente me restauró a mí como persona, restauró mi matrimonio. Y tenemos un amor más pleno, mayor que nunca. Él antes me denigraba como persona, pero ahora él sabe la bendición que Dios le ha entregado en su mano. Y para mí eso es. Yo le digo al Señor que yo estoy más que agradecida. Es una felicidad realmente plena. Mis hijos están súper felices. Tienen una seguridad increíble ya. Tienen estabilidad que no la tenían hace muchos años. Reinaldo y Norma descubrieron en Jesús una oportunidad única para restaurar su matrimonio. Lo que yo pensaba que estaba roto, Dios lo construyó. Lo que yo pensaba que estaba ya deshecho, Dios restaura. Dios es milagroso. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Siempre y cuando nos paremos en la brecha y peleemos por lo que nos corresponde. Que no se den por vencida. Que luchen por su matrimonio. Que Dios tiene grandes cosas para ellos. Y sí, en un momento donde podemos tener todo el éxito del mundo, podemos estar vacíos y necesitamos un toque del Espíritu Santo y un cambio verdadero en nuestra vida a través de Jesucristo.